Hola hermanitos Hola hermanitos Hola que tal? Ya tranquilos, tranquilos Estamos yendo hasta Satellite Mi hermanos hermanitos Satellite Ya Es el momento de ese nuevo trabajo Ahí esta bien, con busca Trabajando con busca Mejor La Satellite La cultura de los pueblos A ver un poquito de la diferencia Que no hay nada Estos municipios Son las dramas La cultura La población Sus costumbres Todo mas Podemos preparar un poquito Esta es la hora Primordial de empezar el trabajo Vamos al camino Satellite Para hacer nuestro trabajo Y mostrar como El pueblo vive Y sus modos de Su estilo de vida Esperamos que sea un buen trabajo Es muy gratificante Para el señor Bonito Vamos, vamos Esperamos Tranquilo Está con las fotos ¿Verdad? Estos están ¿Verdad? Para hacer eso ¿Verdad? ¿Cómo verdad? ¿Verdad? Este es el de Marica. Marica es tu piado de mierda. Gracias por ver el video. 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 ¿Vos vive acá? Buena fe. Buena fe. ¿Cómo crees que sea la vida acá? Buena fe. 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 no se falta acá una las campanadas no hay campanas de acá de prevención de embarazos de enfermedades sexualmente transmisibles hay centros hay arcoces los mismos colegios les enseñan igual muchas gracias muchas gracias por su nombre mariel carmen gracias 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 y 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